El transporte público es nulo, los comercios y en los centros educativos no hay costeños. El transporte se está cumpliendo en un 100%, porque los vehículos que pasan por ahí son que vienen de otro pueblo. Y como no se está quemando goma, ni se ha tirado escombros ni nada a la calle, pues ellos pasan libremente. Porque nosotros tenemos una huelga pacífica, sin nada de quemadera de goma, sin nada de escombros, para que no se contamine el ambiente. Pero el objetivo se está cumpliendo. Son 48 horas, esperamos que los guaranenses la apoyen, la sigan apoyando. Y es que cuando nosotros fuimos a Obras Públicas Santo Domingo, el día 20 de abril, quedaron de venir el 15 de este mes a trabajar. Y no vinieron. Prácticamente se burlaron de nosotros. Ya hay un audio que se lo voy a mandar para que ustedes vean, donde el viceministro decía que venían inclusive a rehabilitar los caminos. Porque según ellos, les corresponde también. Y ustedes han visto como la situación de la carretera desde la entrada de Huiza hasta el puente de Camus. Con los desniveles, muchos accidentes, muertes. Y la carretera desde las Guaranas a la Enea y de las Guaranas a Pimentel. También estamos pidiendo la rehabilitación de los caminos vecinales. Y que se asfalten todas las calles del municipio. Esa es, por ahora, las demandas que tenemos. Aunque son muchas, porque las Guaranas no han hecho nada, las autoridades absolutamente nada. El agua, eso va a cuenta gota. Están trabajando, pero lento. Que uno también podríamos pronto hacer algo para esa situación. ¡Gracias!